En un mundo lleno de talento y creatividad, a menudo pasamos por alto las habilidades excepcionales que poseen algunas personas. Las personas con discapacidad visual a menudo son percibidas como víctimas por aquellos que las rodean. Se sienten constantemente ayudadas y, en ocasiones, subestimadas en sus capacidades. Pero detrás de esa percepción hay un mundo de habilidades invisibles esperando ser descubiertas. La USFQ y la Oficina de Necesidades Especiales han creado Capacidades Invisibles, un proyecto que destaca las habilidades únicas de todas las personas. Vamos a dibujar en braille y regalar tus creaciones a otros. De esta manera fomentamos la comunicación a través del arte, el tacto y la experiencia sensorial. Únete a nosotros para descubrir capacidades invisibles y apoyar juntos el talento y la creatividad de todos. Porque en la diversidad está la verdadera riqueza.